Oigan, yo no sé qué traen, pero cada rato quieren matar a, bueno, no matar, quitarle la vida a don Jorge Ortiz de Pinedo, mi querido Jorge, que sí necesita un trasplante ese real de pulmón y esperemos que pronto lo pueda obtener. Lo bueno que lo hizo muy a tiempo, o sea, todavía puede seguir viviendo como está, pero con tiempo empezó a formarse. En la fila ustedes saben que los trasplantes de órganos pues todavía no es una cultura desarrollada y hay mucha gente que requiere órganos y tienen que entrar en listas y esperar durante mucho tiempo, como el compayazo que está esperando un trasplante, Daniel Bisoño de hígado, Jorge Ortiz de Pinedo de pulmón, pero lo hicieron a tiempo pues para tener tiempo, ahora sí que valga la redundancia, de esperar el tiempo que sea necesario. Tiene que traer su oxígeno, pero puede seguir su vida más o menos normal porque tiene época y otros padecimientos, pero no le anden quitando la vida cada rato y él quiere averiguar de dónde salen estas informaciones o quién las dice para que entonces todo el mundo piense que algo le pasa y preocupe a su familia. Pero miren, ahora en redes, ¿cómo vas a dar con el responsable? La verdad está un poco complicado. Talía nos dijo a todos, chismosos y mitoteros, por pensar que se estaba peleando con Becky G, pues la verdad eso parecía como que había alguna discusión. No sé quién tampoco dijo que se estaba peleando Talía con Alejandra Espinosa por el vestido, que por qué se lo había puesto si era similar. Pues resulta que no, que estaban platicando, dijo Talía, de sus performances, o sea de sus bailes en escena y que Becky G estaba platicando que no había ensayado con los zapatos que iba a usar en el show, el piso estaba resbaloso y de eso estaban platicando y que Talía le recomendó que siempre ensaye con los zapatos que va a utilizar y eso era todo y uno, bueno, las otras historias estaban más divertidas. Pero esa es la realidad según cuenta Talía. ¿Le creen o no le creen? También les digo que se estrenó, bueno, se hizo una alfombra roja que les platicaba, de la serie de Acapulco que produce Eugenio Derbez. También andaba por ahí Vanessa Bauche, que salió en defensa de Eugenio por cualquier crítica y dice que lo único que hace Eugenio es trabajar para que su país esté en un buen concepto frente al mundo. Y también les digo que Gala Montes arremetió contra Calimba porque dice Gala Montes que ya ven que tuvo una mala experiencia pero de trabajo y que también dice que si tantas mujeres se han quejado de Calimba, por algo será. Pero bueno, al final a nadie le consta y no podemos saber hasta que un juez no diga qué pasó con Melisa Galindo. Mientras tanto no podemos asegurar que Calimba haya hecho nada. Pero ahí está el juicio y ya lo dirán más adelante. Pues Mariana Garza fue la que dio a conocer que iba a haber un reencuentro de Timbiriche. Primero dijo que serían 14 integrantes, o sea, de todos los que pasaron por Timbiriche. Ahora dicen que 21, pero pues de los que hemos preguntado, Eduardo Capetillo dijo no. Edith Márquez dijo que no se enteraba. Sasha Sokol que tampoco. Entonces, pues primero que hagan las invitaciones y luego que digan que sí se van a reunir porque pues no sabemos si Talía diga que sí, si vaya a decir que sí Paulina Rubio, Vivi Gaitán. Bueno, o sea, fueron muchas generaciones de Timbiriches. Entonces, pues hay que ver si todos van a querer o no. Mientras tanto dice Edith Márquez que ella pasó una gran etapa en Timbiriche con sus cosas, pero normal. Pero que ella sí regresaría si su agenda se lo permite. Paquita, la del barrio, va a festejar a las mamás con un concierto. Y dice que está muy contenta porque va a ser al lado de la Sonora Santanera. Así que sin duda, pues va a ser una gran noche. Lolita Cortés dijo que Wendy no era actriz. Era una celebridad. Le fueron a preguntar a Wendy y dijo, sí, tiene razón, no soy actriz. No estoy preparada, pero lo puedo hacer. No quieran hacer chisme. No me criticó. Dio su opinión y tiene razón. Qué inteligente, ¿verdad? Wendy de no entrar en conflicto, de no caer en provocaciones y de aceptar la verdad. Pues sí, es una celebridad. Se hizo famosa en redes, en la Casa de los Famosos, pero no es actriz. Entonces, a lo mejor más adelante quiere estudiar para lograrlo. También les cuento que ya ven que en el musical de Cabaret, un señor que ya estaba pasado de copas, tocó a una bailarina y eso no se vale. Y muy bien, felicidades, Ilse Salas, que detuviste la obra hasta que sacaron de la sala al señor. Que le da derecho de tocar a la bailarina. A nadie, respeten a los artistas que estén en el escenario. Hay más, pero hasta ahí les cuento.